Música Se los iba colando Cuatro meses de edad color castaño Registro certificado con pasopista Es un hijo de hermano Sol de Villa Milena en Ananda Su abuelo materno mensaje en San Esteban Su creador creador Santa Isabel Y es su propietario el creadero Santa Isabel Pasta en las pesebreras del creadero La Suerte En el municipio de Tavio en Cundinamarca Y presenta Howard Llano Tifón de Santa Isabel Con el número cuatro Todo, absolutamente todo lo mejor del caballo criollo colombiano Reunido en un solo lugar En Corferias En el marco de Agroexpo Internacional Estará la 63ª Exposición Equina Gradoá De Haz de Paso Los días diecinueve ¡Gran campeón! ¡Gran campeón! Tifón, señoras y señores de la trocha colombiana Villa Eleiva 2019 Tifón de Santa Isabel Felicitaciones a su propietario